El Señor te entregará estrategias extraordinarias y bendiciones sobrenaturales en el Espíritu en este día. Una sabiduría especial llega a ti para que puedas multiplicar tus bendiciones y alcanzar tu meta deseada. Amén. En Génesis capítulo 30 versículo 30 dice En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho, pero ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? En este relato vemos que Jacob había servido por muchos años a Labán y llegó el momento donde le pidió poder retirarse para trabajar por lo suyo propio. Convinieron en que se llevaría todas las cabras y ovejas manchadas, rayadas o negras, pero Labán intentó perjudicarlo llevando lejos los animales con esas características para que Jacob no tuviera gran recompensa. Sin embargo, Jacob tuvo una estrategia para que los animales más fuertes se reprodujeran con manchas o rayas, de tal modo que se los pudiera llevar como habían convenido. La historia termina en el versículo 43 diciendo que se multiplicó la paga de Jacob y se hizo muy rico. Querido amigo, aunque te hayan querido perjudicar o defraudar, aunque las cosas no eran tan fáciles como planeabas, el Señor te dará una estrategia extraordinaria, sobrenatural y multiplicará lo que tienes. Recibirás sabiduría especial para lograr aquello que deseas y alcanzarás tu meta. Hagamos esta oración. Dios Padre, hoy recibo como Jacob una bendición sobrenatural y una estrategia extraordinaria que me llevarán a un nuevo nivel de bendición. Úngeme ahora para entrar en este nuevo tiempo. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. Amén. Amén.